Hey que tal amigos como están espero que estén muy pero muy bien en esta ocasión les traigo los nuevos coches que vamos a tener en las siguientes semanas en la ruleta del casino tal como se los había comentado en el vídeo anterior estos coches no tienen un orden específico en el que van a salir sino que simplemente están en los archivos de juego y son los siguientes que tendremos el primero de ellos es el Verlier con un precio de 695 mil dólares después tenemos la Night Shark con un precio de 1 millón 245 mil dólares después tenemos el Vapid FMJ segundo coche de Legendary que tiene un precio de 1 millón 750 mil después tendremos el Tyrant que tiene un precio de 2 millones 515 mil tercer coche de Legendary que está programado para salir el siguiente es el Paragon R en esta ocasión es el blindado el que tiene las torretas y este coche únicamente lo podemos conseguir terminando las misiones de Agatha Baker del casino y lo vamos a tener totalmente gratis en la ruleta y ya por último dos coches que siguen en espera para salir el Dominator GTX con 725 mil y el Amparati Tropos Rally con un precio de 816 mil hasta aquí este video espero que les haya gustado espero que les sea muy útil dejen su like si les gustó te invito a compartirlo con tus amigos para que esta información llegue a más personas y nos vemos en el siguiente video adiós